Y con el poder musical de Costa Azul de Gira Escucha prenda querida las quejas de mi corazón Escucha prenda querida las quejas de mi corazón Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos El árbol de pocas ramas que sombras podrá tener El árbol de pocas ramas que sombras podrá tener La mujer con dos amantes que cariño podrá tener La mujer con dos amantes que cariño podrá tener Y esos hombros y esa cintura doctor Walter González Isla Y saludamos también al señor Jaime Palma Y al señor Alívar González Pañuelo blanco me diste pañuelos para llorar Pañuelo blanco me diste pañuelos para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no es para mí? Mañana cuando me vayan tus ojos han de llorar Mañana cuando me vayan Mañana cuando me vayan tus ojos han de llorar Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú mismo tienes la culpa corazón De haberla querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú mismo tienes la culpa corazón De haberla querido tanto corazón Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Aunque tú me digas que no, siempre te voy a querer Aunque tú me digas que no, siempre te voy a querer Mueve la cadera, mueve la cintura Aunque tú me digas que no, siempre te voy a querer Aunque tú me digas que no, siempre te voy a querer Hombros, hombros, cintura, cintura, zapato, zapato ¡Ay, qué bueno!